Pubertad Precoz O son tímidos para sacarse la ropa en el camarín los niñitos Porque se pueden burlar por ejemplo de ellos Ese es uno de los aspectos y tal vez el más importante es el cambio de mentalidad que acompaña Absolutamente Entonces empiezan a quedar desvinculados de sus pares Producto de que empiezan a tener una visión distinta como la que tienen los adolescentes Más cercana al adolescente que la de sus pares niños todavía Entonces ese yo diría que es uno de los aspectos más relevantes Francisco, podemos hablar, nos puedes tú dar la información para entender Cómo es el desarrollo normal de un niño o una niña Y cuáles son las señales de alerta que los papás tenemos que tener Para empezar a entender que aquí hay un cambio Que se están desarrollando más aceleradamente o anticipadamente Sí, mira Hay una discreta diferencia entre lo que es el niñito y la niñita En general los cambios puberales parten en promedio alrededor en la mujer Entre los 8 y los 10 años, por lo tanto hablamos de pubertad precoz Cuando está parte antes de los 8 años Y generalmente la niñita se inicia con el crecimiento mamario Ese es como el principal elemento físico de la primera hallazgo Que se observa en estas manifestaciones de crecimiento En el varón es un poquitito más tardío Y por lo tanto entre los 9 y los 11 que parten los cambios Más o menos aproximadamente un año después en promedio ¿Y en el cambio del hombre qué es lo que primero se manifiesta O lo que nos llama más la atención? En el varón el primer cambio que marca la tendencia Es el desarrollo testicular El tamaño testicular Ese es el principal elemento que hace la señal de que esto está partiendo Tú decías 8 de años en las niñitas Botón mamario Lo primero que llama la atención es el desarrollo de ella Y en el hombro el tema testicular Pero hay otros caracteres sexuales secundarios Por ejemplo en los hombres Que es el cambio del tono de la voz Ya dejan de hablar como niños, jovencitos Se ponen un poquito más Empiezan los gallitos El desarrollo del vello cubiano Por ejemplo tanto en hombre como en mujer Cubiano y axilada Y axilada, exacto Esas son manifestaciones que también son más tardías Discretamente más tardías Es decir, hay un continuo que parte habitualmente Como te decía en el crecimiento mamario El crecimiento testicular Posteriormente aparece lo que se llama la pubarquia o adrenarquia Que es la aparición del vello Para posteriormente, no es cierto En el caso de la mujer presentar la menarquia Que sería el último estadio Es decir, la primera menstruación Correcto En el caso del varón también tenemos ese aspecto El crecimiento testicular Posteriormente la aparición de vello Y prácticamente muy cercano a eso El estirón El famoso estirón El estirón de vello Sí Son como las etapas que se manifiestan más actualmente Oye, cercano al tema del estirón ¿Qué ando en eso? Porque también hay muchos papás Que se preocupan por el tema del crecimiento de los niños Sí Y son temas que las mamás incluso Bueno, tú eres pediatra Si tú lo sabes, perfecto Empiezan con el tema del crecimiento No es cierto ¿En qué percentil está, doctor? ¿Está creciendo bien? ¿Va a ser alto? ¿Va a ser peste? Eso yo te lo pregunto permanentemente Es una inquietud frecuente, permanente y recurrente Claro Bueno, yo como traumatólogo A los papás siempre les decía Hay que mirar un poco la genética Mirar al papá Mirar a la mamá Mirar a los abuelos Porque por ahí vamos, ¿no es cierto? Exacto Esa es la idea Pero en la mujer En la niñita La menarquia marca también Un punto muy importante En el desarrollo oso Entonces decimos Un año, ocho meses Hasta dos años Los niñitos pueden seguir creciendo después Pero marca también El inicio del cierre de los cartílogos Totalmente De crecimiento, digamos Exactamente Pero en el hombre no sea así El hombre tiene más tiempo Más chance de poder seguir creciendo Hasta una un poquito más avanzada Que las niñitas, digamos Claro, por eso El crecimiento de los varones Se extiende discretamente Más tiempo Y así como las niñitas Que en promedio Tenemos en Chile A lo largo de los doce años En su primera menstruación Tenemos todavía Uno o dos años Como dices tú Para un crecimiento residual Que puede ser unos 5 o 10 centímetros más En el varón En general Tenemos un periodo Que se extiende más allá Y en general Todavía tenemos crecimiento Hasta los 16, 17, 18 años Correcto En la niñita Es difícil que tengamos Un crecimiento más allá Alrededor de los 15, 16 años Ya tenemos la talla final Prácticamente establecida En condiciones habituales Correcto Francisco Una vez que hemos definido El desarrollo normal De un niño y una niña Entremos ahora entonces A la pubertad pecoso Que ya Has hecho tú una definición ¿No es cierto? De los tiempos de inicio 8 años A 10 años Para una niñita 9 a 11 años Para un chico Para un hombre Claro El partir antes de esa edad Marca entonces El concepto de pubertad precoz Ese es el concepto Pregunta ¿Qué desencadena entonces Que esto se manifieste Antes de los tiempos promedios? La causa más habitual Es lo que se llama idiopática Es decir No tiene una causa clara Y ahí hay que distinguir Dos situaciones distintas Una Es la pubertad precoz Que no sigue Este ritmo normal Que señalábamos recién Sino que podemos tener Por ejemplo En la niñita Una telarque O sea El crecimiento de la mama Aislado O podemos tener En el varón Un crecimiento testicular Aislado Sin que se sigan Manifestando Los demás Pasos Que van dando Cuenta Digamos De una pubertad De desarrollo habitual Y en esos casos Tenemos que buscar Elementos secundarios Es decir Hay algunos alimentos Que contienen Algunas cosas Que se llaman Fitoestrógenos Por ejemplo O algunos Productos Generalmente De tipo cosmético Que también los contienen Que en ocasiones Pueden Niños que tienen Una mayor predisposición Niños o niñas Que tienen una mayor predisposición O más receptores Digamos Para este tipo de productos Generar una respuesta Pero que no es La secuencia normal De una pubertad Con todas las de la ley Correcto Para que se desarrolle La pubertad En la secuencia normal Tiene que haber Un proceso de inicio central Que puede ser Como te digo Idiopático Vale decir Por algún motivo Se causa conocida Exactamente Esto Partió antes Y que podría estar Dentro de este mundo Porque en la medicina Hablamos De lo idiopático La medicina La ciencia No conoce la causa Pero podría haber Alguna raíz Que viniese De la familia De la genética De que la mamá O el papá Tuvieron también Una pubertad precoz Puede haberla Puede haber algunos marcadores Que señalen Que si el papá Tuvo una O la mamá Tuvieron Es más frecuente Esta pubertad Precoz En las mujeres Entonces si la mamá Tuvo antecedentes De que partió Un poquito antes Con sus cambios Perfectamente es posible Que se vuelva a repetir Esa tendencia En las mujeres Ahora Ahí también hay que distinguir Otra situación Como todas estas cosas Están dentro De lo que llamamos Una distribución normal Que la mayoría De las personas Se desarrolla Con esta secuencia habitual Pero hay pequeños grupos Que finalmente tienen El desarrollo Anticipado Pero cuya talla final Por ejemplo Y su Digamos Definición completa Igual se alcanzan En los plazos habituales Y alcanzando los niveles Normales Y otros que efectivamente Van a tener un desarrollo Precoz Que va a implicar ¿No es cierto? El adelantamiento Y el cese De cierto proceso De crecimiento Anterior Y eso es muy genético O sea Por ejemplo Hay mujeres Que partieron En toda la familia Partieron muy precozmente Con los cambios Pero sin embargo La menarquía Igual se mantuvo A la época Que le correspondía Exacto Y por lo tanto La talla final No se vio afectada Entonces también Hay que considerar Ese aspecto En la historia Que le hacemos ¿No es cierto? Al pacientito Que tenemos en ese momento Para establecer Cuáles fueron Las condicionantes De tipo familiar Que pudieran haber estado Favoreciendo Este tipo de crecimiento Y lo que tú señalas Muy bien Digamos Y la preocupación Es mucho más Sobre todo En las niñitas En las mujeres Por el tema Del cierre cartílogo De la talla final Entonces si parte Muy temprano El crecimiento Se podría ver Afectado Exacto Por eso ahí nos ayuda Mucho la edad ósea Y uno de los aspectos Que nos ayuda A diferenciar Precisamente Si estamos frente A esto que decíamos recién Por ejemplo Una niñita Que le está creciendo Las glándulas mamarias Anticipadamente Una radiografía ósea Nos puede ayudar Si esto está en el contexto De que además Está sufriendo El impacto Hormonal En el crecimiento Y por lo tanto Tenemos un hueso Que está más viejo Que la edad cronológica Que tiene la niña Y en ese caso Podemos decir Ah bueno Aquí estamos frente A un proceso Que efectivamente Va a ser una pubertad Que va a ser una pubertad precoz De lo contrario Vamos a tener Una edad ósea Normal Concordante Y por lo tanto Hablamos de que Es un efecto local Y un crecimiento mamario Solo por ejemplo Aislado Que no tiene Las connotaciones De lo otro Y que habrá que averiguar Anamnésticamente Y algunos exámenes Que nos pueden ayudar También en el laboratorio A establecer Cuál podría ser La causa de eso Correcto ¿Qué tratamientos existen Hoy día Para la pubertad precoz? ¿Cómo se puede manejar esto Desde lo físico Pero también Desde lo emocional Hemos analizado Los cambios físicos Pero también Vienen cambios emocionales Cambios desde donde Este chico Esta chica está mirando Una vida que empieza A cambiar para él Pero quizá No para sus compañeros De curso O sus amigos Pausa Y volvemos Con más doctor en casa ¡Gracias!